Ángel Pimentel, Puente Alto, Santiago, Chile, Sudamérica, Tierra, Vía Láctea, Universo y de vuelta. Esta plaza, esta noche, las estrellas giran en la bóveda. Tengo una caja de vino vacía en una mano y una cortaplumas en la otra. Los momentos del carrete todavía vibran en el aire, aún no forman parte del pasado. Podría estirar una mano y tomarlos. Ya va a amanecer. Tengo ganas de gritar un nombre. Quiero que me intenten cogotear. Ojalá alguno de mis alumnos. Pelearíamos con cuchillos. Nos cortaríamos la cara y después nos abrazaríamos. No quiero salir de esta borrachera. En esta plaza, en esta noche, podría darle la bienvenida a la muerte. La vida no creará mejores emociones. Estoy en el fondo y me siento bien. Nadie me acariciará tan gentilmente como el pasto bajo mi espalda, como la luz naranja y sucia de estos postes antiguos. Me duermo bajo los compases de un reggaetón violento en la lejanía. Duermo con una sonrisa. Sueño que no existo. No. 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 Gracias por ver el video.